¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta ver que mi esposo se vaya para el trabajo sin echarle el lunch. Así que yo por eso mejor me duermo para no verlo. Ya te vas de nuevo, me vas a alcanzar a otra abuela. ¡Bagas drama! Bueno, pero tráeme algo especial, ¿no? Para pasar estos ratos amargos de la separación. La edad de tu alma gemela es 50 años. ¿Qué? Podría ser mi abuela. O tu sugar mami. ¡Ew! Hola amor. Fabri, tenemos que hablar. ¿De qué? Ya encontré mi alma gemela. No podemos seguir con esta relación. ¿Tan rápido? ¿Quién es? Tu hermano. Bro, ¿estás bien? Mi novia me cortó y mi alma gemela tiene 50 años. No estoy feliz. ¿50 años? Podría ser nuestra profesora. No molestes. Buen día, profe. Buen día, alma gemela. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Lo que escuchaste. Tengo que ir al baño. Me estoy cagando. ¿Mi alma gemela es la profesora? Ella tiene 50 años. Eso es imposible. Debe haber un error. Eres mi alma gemela. Si no aceptas salir conmigo, te repruebo de todas las materias. Tú decides. Decisión importante. Salir con la profe o reprobar tus materias. Ponte aquí, amor. Déjame ir acá por unas cosas. Espera. Omar. ¿Eh? Te llevo un mensaje. ¿Qué pasó? Te llevo un mensaje. Oye, amor. Déjame explicarte. No, no me expliques nada. No, en serio. ¿Pues es que das cuenta que yo ya estoy más tranquila? Porque el otro día te engañé con tu primo. Pero ya estamos a menos, amor. ¿Qué? Ya estoy tranquila. Es broma. Esto no es en serio. ¿Es neta? Te quiero como una bata. ¿Cómo? ¡Mucho! Cuando mi mamá culpa de todo al celular. Ay, ma, no aguanto mi cabeza. Me duele horrible. Siento unas punzadas. Ay, no. Por el celular. Ya te dije que por estar viendo todo ese tiempo el tiki-toko, te vas a quedar mal del cerebro. Oye, ma, es que desde ayer me duele muchísimo mi mano. Por el celular. Ay, ay, ay. Creo que algo me hizo daño. Me duele mucho mi panza. Por el celular. Por el celular, claro que sí. Yo vi en la rosa de Guadalupe que te dan ondas y ya te ha de estar afectando los riñones o ahí el hígado. Por eso te duele la panza. Ma, me arden mucho mis ojos. Por el celular. Te la pasas todo el día en el celular. ¿Cómo no te van a arder los ojos? Oye, mamá, ¿qué crees? ¿Se murió un compañero del salón? Pues sí, por estar tanto tiempo en el celular. Ay, no me digas, ¿de qué se murió? Why does everybody think we fuck? Sayon, milenos. You know how we do, man. Let's do this. Come on. Daddy, daddy. No, no, no. Me hace todo por seducirme y yo voy. Hijita. Hey, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, 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 rico. Rico, rico. Checo, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Let's go. Y mi panza, jevita, 30 de vida, tiene tremendo culo. Kono. Voy a darle 1, 2, 3 pa' bajo. Ayer le dije a mi hijo Mi hijo duérmete o te va a chupar la bruja Que venga Que sepa lo que es bueno Aquí le pago que venga Ya no se va a querer ir pero que venga Lo que me pasó ayer en el panadería Encontré un pan que se ve muy rico Y le dije Dame un Adrián por favor Y el vendedor puso cara rara Adrián Y le dije Si, dame dos Y Me está ligando Pero yo no puedo vender Espera, ni me llamo Adrián Señorita, no vendemos Adrián Y me enojé Porque si había un pan escrito Adrián Y le dije Como ahí lo tienes El vendedor empezó a leer mucho Y me dijo Es la persona que apartó Ah Mira, nada más deja Voy por peras Peras o manzanas Si Peras o manzanas No, peras Carlos Ven acá, ven Te mando un mensaje Val, ahorita Que No, pero Ven acá Ven acá, ven a ver Ven lo que dice ¿Qué dice? Ah Carlos ¿Qué es eso? Se nos chispoteó en todo eso Yo creo Ay ¿Qué te pasa? Gracias Ay, güey Ah 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 Se te tome ¿Qué? Ah, se te tome Eh, Ryan, ¿qué? 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 No, 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 no ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Cómo se ríe con el novio? Ah Pero con las amigas O sea, no te puedes ir Más cerca, más cerca Ahí vengo No me piquen todavía, eh ¿Quién le mandó un mensaje? Pásame la mano ¿Quién es Rodrigo? Estuvo de lo que hicimos, ¿no? Estuvo de él y lo que hicimos, ¿no? Ya, ya, ya Pícale ¿Quién es ese de que estuvo De él y lo que hicimos? ¿Qué, Rodrigo? Pamela ¿Qué estás haciendo? Ay, ya se lo sabe Es un actor que lo recibe a Guadalupe ¿Qué? ¿Qué? A ver, le voy a decir a tu papá Un pelado Ya Es una maestra, 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 maestra Ya Te quiero como una vaca ¿Cómo? Mucho Mami ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Y ya ponle paso, paso, paso Levanta la mano Bebe los ¿Melissa Ovalis? Mija Pásale con la inyección, mija Yo Acuérdese, mija Por favor, aquí Bueno Bueno, mija Le vamos a poner inyección Y no tiene que apretar las nalgas ¿Eh? Porque lo Que no tiene que apretar las nalgas Ay, perdón Disculpe, señora Porque luego la inyección se queda Y se hace un pedo La nota se Pero me dijeron que no tiene que apretar las nalgas ¿Ok? Un Una Dos Pez Pinche pezaja Te dije que no las andes apretando Al menos ella me trata como alguien importante Sí, pero te amaría si fueras nadie Nadie me amaba cuando era nadie Yo sí Antes del dinero Y también de la fama Antes del engaño Para mí eras alguien Oscar Ahora no eres nada Hola ¿Hay alguien en el grupo? Atención, atención Quiero saber si hay alguien en el grupo ¿De qué? ¿De qué? Me vale verga cuál Nosotros seguimos enganchados La vista de Cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo Camila Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejo a su novio porque I don't wanna be Si no te contestaba Es que estaba por ¡Nosotros seguimos en el grupo! ¡Suscríbete al grupo! ¡Nosotros seguimos en el grupo! ¡Nosotros seguimos en el grupo! ¡Suscríbete al grupo! ¡Suscríbete al grupo! ¡Suscríbete al grupo! ¡Suscríbete al grupo! ¡Hey!